Por el recorrido de la Ciénaga San Silvestre, uno de los cuerpos de agua donde reposa el manatí antillano y varias especies acuáticas del Matalena Medio. En acompañamiento de los pescadores y líderes que resguardan este cuerpo hídrico, nos guiaron a una problemática que está afectando a estas personas que viven a diario de la pesca. Estamos muy preocupados por la situación del Caño Sábalo, la Ciénaga Sábalo y la Ciénaga San Silvestre en general. Nosotros consideramos que hay mucho trabajo por hacer y pues como comunidad nos hemos unido, hemos buscado recursos con amigos, con personas que nos han querido aportar un granito de arena para combustible, para víveres y alimentos porque son gente voluntaria, la gente que hemos venido trabajando en el equipo. Hoy el Caño Sábalo tiene varios taponamientos que ocasionan el transcurso de las canoas. Andrés Rodríguez de la Federación FEIPAC con su silla de ruedas recorre la imponente Ciénaga asegurando que el proyecto que fue ejecutado para la limpieza con más de 3 mil millones de pesos hoy puede verse perdido. Pedíamos a la casa una visita técnica, ocular, con todas las entidades, con la personería, la procuraduría y todas las entidades para que miraran a ver qué vamos a hacer con este caño que está taponado. No lleva sino como tres meses aproximadamente y ya está todo taponado. Emel Anaya, del Consejo Distrital de Pesca, ha anunciado que varias familias y residentes de La Chava viven de la pesca que realizan en este caño y que actualmente hacen maromas para pasar por él. Hay una inversión muy grande que se hizo, pero que si no hacemos otras acciones, a la larga eso no va a durar mucho el beneficio, o sea que eso en vuelta de la temporada invernal vuelve y se tapa el caño y se perdió ese recurso que se invirtió ahí. El gerente de la piscícula, Francisco Monsalve, acompañó a los pescadores en su solicitud de poder visibilizar la problemática. La conectividad efectivamente fue muy buena para nosotros. Me comentaba Jesús, un pescador que aquí llega un momento que se pescaron más de 300, 400 peces en un solo día, de peces grandes que salían de la Siena Sábalo, y permitió unas mejores condiciones para la Siena San Silvestre. Hasta el momento los pescadores de este sector han interpuesto un derecho de petición a la CAS por esta problemática que afecta a este cuerpo hídrico del Magdalena Medio. Las comunidades hacen el llamado a las entidades correspondientes para que estos espejos de agua no se vean afectados ni tampoco los que viven en la pesca.